La Unión Patriótica de Cuba de sus mismos inicios ha sido constantemente asediada, perseguida por las turbas castrocomunistas, le han hecho ataque vandálico, han apresado a los activistas, a los líderes, han hecho ataque vandálico, nos roban las cucharas, nos roban los medicamentos, nos roban los juguetes a nuestros niños, nos hacen acto de repudio donde quiera y eso ha sido precisamente lo que ha pasado, lo que ha acontecido hoy, en el día de hoy, en Altamira, al lado de la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, en Santiago de Cuba, por aquello que ellos llaman INDER, la escuela esa de deporte, donde forman los deportistas y fueron allí, por supuesto, manipulados por la policía política y así lo explica Nelva Ismaray, la esposa de nuestro líder José Daniel Ferrer Garcías, en este video. Estas imágenes están ocurriendo en este momento, 8 y 50, en torno de la sede de la Unión Patriótica de Cuba, en una de las esquinas, para ser precisa, de la Unión Patriótica de Cuba, a calle G. Esto, sin dudas, es parte de las estrategias del régimen. Esto no es el pueblo, este es un personal del INDER comprometido con el régimen. Ya ven como al ver las cámaras se van escondiendo rápidamente, porque saben que no están haciendo lo correcto. Los que quedan ya conocemos, son esos represores de brigada, respuesta rápida y agentes de la seguridad del Estado que día tras día van reprimiendo e impidiendo a todas aquellas personas, no solamente opositores pacíficos, defensores de los derechos humanos, sino a todas aquellas personas que vienen a la sede donde nosotros brindamos nuestra humilde labor humanitaria. Hoy ya son 71 días y hoy a las 5 y 10 de la tarde se cumplen 72 días desde el injusto y arbitrario secuestro y desaparición forzada de nuestro líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Nos siguen impidiendo a nosotros, a las familias, verlo y recibir una llamada telefónica. También queremos exigir libertad para todos los presos políticos.